Según los primeros informes, también podría haber fascinado que es impresionante. Entre los aprendidos están, aunque hasta el momento ninguna situación se ha recortado de la vida. Para mí, lo menciono que es un día importante, pues ellos han tomado la decisión libre, personal, de separarse de su cargo para poder buscar una aspiración que legítimamente cada uno de ellos tiene, una aspiración de contender en este caso en el proceso interno del partido al cual ellos pertenecen, su servidor también, que es el Partido Acción Nacional, el cual inicia su proceso interno para selección de candidatos a los diferentes puestos de elección. Es un derecho que les asiste, una aspiración muy legítima que yo en lo personal respeto y también reconozco esa búsqueda, ese ánimo de participar en este proceso y que en lo personal, obviamente les deseo lo mejor, les deseo que saquen adelante esta aspiración que ellos tienen y más que nada, pues la presencia mía aquí es para hacer un reconocimiento público al gran trabajo, a la gran dedicación, a la gran vocación que mostraron en estos años que estuvieron al frente de estas dependencias municipales, dependencias que se vieron favorecidas con su trabajo, con su dedicación, como digo, con su disciplina, con su intención siempre de dar lo mejor de ellos mismos y que sin duda se ve reflejado en los resultados. El trabajo que cada uno de ellos hicieron fue un gran aporte para esta administración y yo creo que la ciudadanía lo reconoce, durante este trabajo tuvieron un gran acercamiento con la gente que es la instrucción directa que de mi parte recibieron cada uno de ellos, dar lo mejor de sí mismos en cuanto a la parte técnica de su trabajo, en cuanto a la creatividad de ellos mismos para el mismo y sobre todo, muy importante, la cercanía con los ciudadanos, hacer lo que los ciudadanos nos piden para obviamente hacer valer nuestra búsqueda de ser un gobierno ciudadano.